¿Estás duro? ¡Corto y moro! ¡Misericordia! ¡Luana do céu! ¡Ay misericordia, no corres! Casas, puentes y cerros se están desmoronando en Brasil. Las inundaciones repentinas siguen en aumento y el volumen de agua que hay en la zona jamás se había visto en la historia. Además, una alerta por riesgo de que se rompa una represa fue emitida ayer por la noche para la región suroeste del estado de Minas Gerais, la cual ha sido azotada por lluvias torrenciales desde la semana pasada. Medios locales publicaron el domingo 9 de enero que un total de 138 ciudades están en situación de emergencia por inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructuras. De acuerdo con los bomberos que acudieron a dar el aviso de la evacuación a los habitantes, existe un riesgo del 99% de que la represa usina do Carioca se rompa, lo cual causaría que el agua se elevara hasta 60 metros de altura. Más adelante, el alcalde de Pará de Minas confirmó que el riesgo del colapso en la represa es real y en un mensaje a través de las redes sociales, dijo que era un momento de alerta total. Asimismo, enviaron autobuses para recoger a los habitantes de las zonas rurales y llevarlos a una zona segura, pues se teme que la eventual ruptura de la represa desencadene un efecto dominó que afecte a dos represas más. Además de todo lo anterior, también se registró el colapso de un dique el sábado por la tarde en una mina de la empresa francesa Bayourec. Esto provocó la interrupción del tránsito en la autopista que une Belo Horizonte con Río de Janeiro y también la evacuación de seis vecinos de la zona sin que se registraran lamentables pérdidas. Desafortunadamente, los meteorólogos expertos de la zona han pronosticado otros cuatro días más de intensas lluvias sobre Minas Gerais, Sao Pablo, Río de Janeiro y Espíritu Santo. Posteriormente vendrá una fuerte ola de calor. ¡Vamos a ver! Este pueblo va a ir para abajo en el rio de São João, para la barra de la usina, el lado de allá va rompiendo todo, está esbarrancando. Unos 20 minutos que estoy aquí en la beira, ya acendeu bastante el lado de allá. Unos 20 minutos. 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 Unos 20 minutos.